Cuando yo me muera No quiero me entierren, tampoco me lleven a algún cementerio Quiero que mis restos sean inciderados Y que allá en las aguas del mar sean tirados Cuando yo me muera, les pido a los míos Que nunca exageren echando de gritos Que yo fui un buen hombre, un ser amigable Y también yo fui lo mejor como padre Yo no quiero llanto el día de los muertos Todo lo contrario, que estén bien contentos Recordando siempre felices momentos Cuando a mí me dieron cariño y afecto Cuando yo me muera, no quiero que llores Tampoco una tumba cubierta con flores Quiero que recuerdes los buenos momentos Y cuando tú mueras en el infinito Si Dios lo permite, vivir más contentos Para mis amigos, que en verdad lo fueron Que en buenas y malas conmigo estuvieron Dejaré lo bueno de mis sentimientos Pa' que me recuerden con el mismo afecto Cuando deje al mundo, quiero ser sincero No quiero que me metan en un agujero Quiero seguir libre, aunque sean cenizas Y decir que al fin se acabaron mis frisas Yo no quiero llanto el día de los muertos Todo lo contrario, que estén bien contentos Recordando siempre felices momentos Cuando a mí me dieron cariño y afecto Gracias por ver el video